Un segundito y ahí entramos, sí, bienvenidos familia, estamos por acá llenos de emoción, llenos de entusiasmo por poder compartir con todos ustedes lo que es esta tremenda presentación. Les saludo por aquí su socio y amigo Alexis Adame. Quiero rápidamente mencionarle en los próximos minutos, le estaré compartiendo de una gran oportunidad de la cual estamos súper entusiasmadísimos de estarla desarrollando ya que tengo más de 15 años que me dedico a lo que es esta industria, a desarrollar negocio basado desde casa y realmente ha sido una gran bendición. Por lo tanto, le quiero mencionar, en los próximos minutos usted se enterará de cómo puede usted cuidar de su salud, de cómo puede mejorar sus finanzas y de cómo puede obviamente incrementar lo que es su conocimiento. Así es de que familia, trayendo un gran cambio para su vida y quiero decirle que esto lo llevo haciendo ya por años y gracias a Dios el cambio ha sido muy grande para tanta cantidad de familias. Así es de que esto puede ser para usted también. Préstele muchísima atención, quiero rápidamente por acá compartir mi pantalla para que de esa manera usted se dé cuenta por qué estamos tan entusiasmados, por qué esta emoción, este entusiasmo día tras día estamos ayudando a cantidades de personas. Y fíjese, el día de hoy le quiero hablar de un proyecto que conocimos hace más de seis años y que realmente pues vino a cambiar nuestra vida por completo. Me refiero a lo que es la gran oportunidad de Cija International. Quiero decirle, la empresa Cija International realmente ha sido una gran bendición. Y mire, la empresa está situada en Southern City, Utah, en Estados Unidos. Es una empresa totalmente sólida, una empresa internacional. Tiene ya de existencia 13 años y ha expandido en más de 70 países en el mundo. Otra de las tremendas cosas es de que el fundador, precisamente, pues estamos hablando de una persona muy conocida. Es un ícono en la industria. El señor Kenneth Redford, precisamente él es el que fundó lo que es esta tremenda empresa. Y mire, no es la primera compañía que ha fundado. Esta es su tercer compañía. La primera la lanzó hace cerca de 50 años atrás, cuando lanzó Natural Sunshine, la pionera en la medicina natural. Después de ahí lanzó su segunda compañía, en lo que es, llamándola Enrich International, cerca de 40 años. Y mire, 13 años hace que lanzó esta tremenda empresa, Cija International, poniendo toda su sabiduría y conocimiento, toda su experiencia. Y cuando hablamos de la primera manera en cómo se está ayudando la gente, están realmente enfocados en lo que es la salud. Estamos ayudando a cantidades de personas a que puedan educarse y que puedan ver cómo pueden cuidar su salud, ya que en estos tiempos mucha gente está perdiendo su salud. Tanto tienen lo que es obesidad, diabetes, artritis, el cáncer, tanta cantidad de padecimientos. Y todos esos padecimientos están llegando a causa de la manera en cómo la gente se está alimentando. Por lo tanto, familia, lo que nuestra empresa hace es ponerle lo que son las soluciones, ¿sí? La solución para que la gente pueda tener una vida saludable. Mire, una de las cosas que nuestra empresa hace es que se dedica a recolectar todos los árboles, todas las plantas que tienen beneficio para la humanidad a nivel mundial. Y lo que hace es que las recolecte y de ahí saca lo que son los diferentes derivados. Entre todo esto está el árbol de la vida, lo que es moringa oleifera. O sea, ¿sabía usted que moringa oleifera es el árbol número uno sobre la faz de la tierra, que tiene absolutamente toda la nutrición que su cuerpo necesita para estar totalmente saludable? Bueno, de ahí de moringa está hecha la mayor parte de nuestros productos. Y quiero mencionarle que nuestra empresa mueve cientos y cientos de productos de origen vegetal. Eso es precisamente lo que hace la diferencia, que nuestra empresa, todo lo que mueve es orgánico, todo de muy alta calidad, todo es vegano, todo es vegetal. Y para esto le quiero hablar rápidamente de lo que son nuestras diferentes líneas. Mire, le quiero hablar rápidamente de nuestra primera línea, lo que es salud y nutrición. Usted está viendo lo que es este sobrecito, fíjese. Este sobrecito es el super mix, tiene más de 5 libras de hojas de moringa disecadas, molidas y puestas aquí. Usted simplemente lo abre, lo pone una botella de agua, se agita y se toma. Y usted ahí le está poniendo a su cuerpo absolutamente toda la nutrición que su cuerpo no encuentra en la comida. Así es de que familia, este es el producto estrella. Y quiero decirle que nosotros nada más con este solo producto le podemos reemplazar toda una empresa entera. Así de sencillo, sí. Luego, otro de los derivados es la desintoxicación, lo que es el té premium, que entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda total. Mire, un cuerpo bien desintoxicado y bien nutrido, lo que usted va a hacer es alargarle años de vida saludable a su cuerpo. Así es de que dentro de lo que es nuestra primera línea de salud y nutrición, tenemos cantidades de derivados. Tanto lo que es el quemador de grasa, la cápsula de perder peso, la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, la cápsulita para suprimir el apetito, la cápsula que controla el estrés, el producto para el corazón, para controlar el antienvejecimiento, para lo que es su mentalidad, la proteína para su cuerpo y cantidades más de diferentes productos. Pero todo de origen vegetal, realmente lo más grande que puede existir en lo que es la calidad. Familia, esta es nuestra primera línea en salud y nutrición. Mire, nuestra segunda línea que estamos moviendo es todo lo que tiene que ver para que cuide su cuerpo por fuera. Todo lo que es el cuidado de la piel, desde lo que son las cremas, faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso, el colágeno para su piel. Absolutamente una línea completa en todo lo que es el cuidado de la piel, todo orgánico. Luego, nuestra tercera línea son los aceites esenciales, la aromaterapia. Estamos hablando de una línea de más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos y con grandes beneficios. Fíjese, lo que son los aceites, obviamente son olidos, son untados y son tomados y tenemos más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos. Esto es como tener usted su propia farmacia en su casa. Luego, nuestra cuarta línea tiene que ver con lo que es toda una industria para los deportistas. Para todas las personas que van al gimnasio, hacen deportes, bailan zumba, quieren estar en forma, todos aquellos que están buscando siempre tener más energía, recover, hidratante, proteína, todo lo que el deportista requiere. Y miren, nuestra quinta línea es el derivado de la fruta número uno sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es la fruta del mangocín. Fíjese, de ahí es donde se está adquiriendo lo que es el famoso jugo del zango. A través de lo que es el jugo del zango que le está ayudando para más de 200 diferentes padecimientos al ser humano. Esto realmente lo está buscando la gente por donde quiera. Bueno, nosotros lo estamos manejando. Esta es nuestra quinta línea. Y pues mire, por último, nuestra sexta línea, me refiero a lo que es el derivado de la planta más famosa sobre la faz de la tierra, el cannabis medicinal. Fíjese, de ahí es donde se adquiere lo que es el aceite del CBD. El aceite del CBD que le está ayudando para más de 600 diferentes padecimientos al ser humano. No, fíjese, nuestra empresa ha hecho algo único, algo especial. Lo ha puesto en un cuadrito, es como un parche, así como usted lo está viendo aquí en su pantalla. A través del cuadrito, lo que es el parche, se pega en la piel, la piel lo absorbe y corre a través del sistema sanguíneo, dándole rápidamente un resultado garantizado. Todo lo que tiene que ver con el cerebro, el sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con el dolor. Absolutamente, familia, resultado garantizado. Y sabe qué, los testimonios hablan por sí mismos, porque el 100% de la gente que está usando lo que tenemos, así rápidamente tiene testimonio. Ahora, ¿cómo usted se puede afiliar? Mire, la manera de afiliarse es muy simple y sencilla. Tenemos rápidamente lo que son los paquetes más populares aquí. Tenemos cantidades de paquetes, inclusive paquetes súper especiales, sí. Pero voy a hablar rápidamente aquí de los más populares. Vamos a empezar aquí por la parte de abajo, el paquete para una sola persona. Le cuesta 330, le da 250 puntos. Usted recibe el doble en valor de producto. Pero aparte de eso, la compañía le manda 5 cajas de producto gratis. Usted se puede hacer cliente o se puede hacer distribuidor, lo que usted guste. A todo el mundo se le está abriendo su cuenta gratis. Luego, en la parte de en medio está el paquete mediano, le cuesta 660, le da 500 puntos. Recibe el doble en valor de producto. Más aparte, la compañía le está mandando 10 cajas de producto totalmente gratis, familia. Así es de que ahí está el paquete mediano. Y pues mire, en la parte de arriba está el paquete grande, el paquete premium. Le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos. Usted recibe el doble en valor de producto, pero más aparte de eso, la compañía le está mandando 20 cajas de producto totalmente gratis, familia. Así es de que esa es la manera como usted se puede afiliar hoy mismo, ya sea como cliente o como distribuidor, como usted lo decida. Luego, después de ahí, familia, una vez que pone su primera orden, es una única vez en la vida. Después de ahí, cada mes usted va a querer estar usando su producto. Y ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Todo mundo se puede ganar su producto gratis, 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 gratis cada mes. Todo lo que tiene que hacer rápidamente, si es cliente o distribuidor, vamos rápidamente con tres personas que usted esté afiliando cada mes, usted cada mes se va a estar ganando su producto gratis. Si es cliente, mes tras mes, tras mes, tras mes, su producto gratis, 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 con estar afiliando a tres personas por mes. Ahora, todo lo que tiene que hacer ahorita, el que se va a hacer cliente rápidamente, proveerle los datos a la persona que le está invitando, para que ya hoy mismo, hoy mismo ya usted ya esté en el sistema y enseguida después va a recibir el producto y posiblemente a consumirlo para que rápidamente tenga testimonio. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, para todos aquellos que se quieren hacer distribuidores, mire, como distribuidor, usted hace exactamente lo mismo. Todo lo que voy a hablar ahorita a continuación va a ser para usted como distribuidor. Porque todo lo que va a hacer es que vaya por tres personas cada mes, usted siempre se va a estar ganando su producto gratis, pero aparte, le van a pagar un cheque inmediato por cada recomendación. Eso está tremendo, imagínese. Entonces, familia, después de los primeros tres meses con 20 puntos, usted siempre se seguirá ganando su producto gratis. Pero aparte, recuerden, la compañía le ha dado lo que es su membresía gratis, página gratis, químico gratis, tiene su franquicia, tiene su aplicación para que maneje su negocio desde su celular y, por supuesto, su propia tienda en línea, familia. Así es de que usted está siendo parte de un gran modelo que está comprobado donde usted simplemente tiene que hacer tres cosas. Lo primero, rápidamente elija cuál es su paquete. Y lo segundo, recibe el producto, úselo para que comparta su testimonio. Y lo tercero, simplemente vaya afuera con toda la gente que conoce, con todos sus familiares, todos sus conocidos y compártale lo que es este video. Entre más comparte usted el video, más gente se va a afiliar. Y así es como usted va a estar ganando siempre lo que son sus cheques. Hay muchas diferentes maneras. Le voy a hablar rápidamente de la primera manera. Digamos que aquí está usted. Si usted recomienda, digamos, a María que ingresa con el básico, usted se gana rápidamente 62.50 próximo viernes. Si usted recomienda a Juan que ingresó con el mediano, usted se gana 125. Y si recomienda a Pedro que entra con el paquete grande, entonces usted se gana 250 dólares. Familia, cheque inmediato próximo viernes. Así es de que si usted está en Estados Unidos, cheque inmediato próximo viernes. Si está en México, Latinoamérica, la compañía próximo viernes le deposita directamente a su cuenta de banco. Así que familia, aquí entre más comparta, entre más dé la oportunidad a otras personas, más cheques usted va a estar ganando. Fíjese, con 10 personas que usted recomienda con el paquete grande, se gana 2.500 dólares, familia. Imagínese, así de que en esto no hay límites. Esto nada más hablando del bono inmediato. Ahora, vamos a hablar de lo que son los residuales. Mire, los residuales. Aquí se trata simplemente de construir dos equipos, la izquierda y la derecha. Y todo lo que sigue es entre más grande sea su organización. Mucho más grande es el volumen, mucho más grandes son los cheques. Mire, si usted estuviera cerrando con unos 10.000 puntos cada semana y usted está llevando el 10%, ¿sabe qué? Se ganaría 1.000 dólares de puro residual cada semana. En un mes serían 4.000 dólares. Ahora, ¿qué pasa cuando estuviera cerrando con 100.000 puntos? Se estaría llevando 10.000 dólares de puro residual. Lo más interesante aquí es que aunque usted pare de trabajar, nunca, pero nunca va a parar de ganar. ¿Se da cuenta? Ahora, otra de las diferentes maneras son los bonos extra. Aquí usted hágase oro lo antes posible y después de que ya es oro, ya que ya esté calificado, usted se comienza a llevar otro cheque adicional para que usted con ese cheque, ya sea que pague su auto, paga su casa, se va de vacaciones, se va de compras, lo que usted quiera. Es el bono de estilo de vida. ¿Y sabe qué? Hay muchas más otras maneras, ¿sí? Hágase Elite 40 y se va a estar llevando cheques adicionales mes tras mes. Quiero mencionarle también que la empresa está entregando viajes, cruceros, vacaciones con todo pagado. Aparte de darle el producto gratis, también tiene aquí más de 24 posiciones que usted puede estar escalando. Familia, entre más gente ayude, entre más comparte la oportunidad, entre más grande sea su organización de clientes y distribuidores, por supuesto, sus rangos son mucho más grandes y los cheques también. ¿Y sabe qué? Cuando hablamos de cheques, obviamente enfóquese en lo que usted quiere lograr. ¿Cuánto se quiere ganar por día, por semana, por mes o por año? ¿Sí? Si usted tiene metas, tiene sueños que quiere alcanzar, entonces familia, usted también lo va a poder hacer porque esto es un hecho que si nosotros lo hemos podido hacer, usted lo va a poder hacer. Determínelo, ¿sí? Determínelo, propóngaselo y vamos a la acción. Familia, por último, rápidamente les quiero mencionar, cuando uno verdaderamente quiere lograr algo, se lo propone, ¿sí? Pero hay que tener una buena razón para que de esa manera usted se enfoque y usted le ponga, pero con todo. Mire, cuando hablamos de razones, hay sueños, hay cosas que uno quiere lograr. Yo le pregunto, ¿qué sería lo que a usted más le gustaría lograr? Hay personas que quieren eliminar deudas, saben que con este proyecto lo puede hacer, pero determínelo, ¿sí? A lo mejor usted, ¿sabes qué? Quiero ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, ayudar a sus familiares, su iglesia, yo no sé. A lo mejor usted quiere comprar la casa de sus sueños o quiere pagar la educación de sus hijos, tal vez quiere salirse de trabajar, imagínese poderse retirar de su empleo. En un poco tiempo lo puede hacer. Todo lo que tiene que ver es con números, ¿sí? Entre más rápidamente usted trabaje este proyecto, más rápidamente va a tener los resultados que quiere. Tal vez usted quiere tener más tiempo de calidad para la familia, posiblemente quiere comprar el auto de sus sueños, quiere recuperar lo que es su tiempo de regreso o simplemente lograr lo que es la verdadera libertad financiera. Mire, cualquier cosa que usted se proponga, todo está de que usted verdaderamente tome acción. Aproveche la oportunidad y vamos con todo para adelante, familia. Porque si usted no lo hace, la gente que usted conoce lo va a hacer. Si usted no toma la oportunidad el día de hoy, así como usted se está enterando hoy, mañana pasado se van a estar enterando todos sus conocidos. Así que, familia, lo que yo le animo y le motivo es que hoy mismo tome acción. Vamos con todo, familia. Así es de que en cualquier parte de la nación, en Estados Unidos, en México, Latinoamérica, donde usted se encuentre, usted acaba de ver lo que es este proyecto, ¿sí? Ahora la respuesta la tiene usted. Aquí está la información. Y sabe que todos lo estamos haciendo pero en grande, andamos todos pero corriendo, compartiendo lo que es la oportunidad. Aquí el que más rápidamente se mueve, el que más rápidamente le está llevando la información a otras personas, más gente se está filiando a ser parte de su equipo. Así es de que, familia, le invito a que aproveche la oportunidad, a que corra con ella, a que vaya y cambie su vida. No espere que la vida cambie por sí misma. Uno mismo tiene que hacer lo que se tiene que hacer para poder ver esos resultados que uno está esperando. Así es de que, familia, les felicito mucho por estar aquí conectados. Así es de que, para usted que viene por primera vez, rápidamente contáctese con la persona que le está invitando para que ya hoy mismo ya lo esté poniendo en el sistema, ya sea cliente o distribuidor. Bienvenido, sí. Ahora, para todos aquellos que no tienen a alguien que los haya invitado, venga aquí en la parte de abajo, contáctese con alguno de los distribuidores que está poniendo su información, que rápidamente le ayude a comenzar, probarle los datos, elija cuál es el paquete que usted quiere y bienvenido, familia. Así es de que, rápidamente, para todos los distribuidores a nivel nacional e internacional, familia, les felicito bastante por estar aquí conectados. Lo que vamos a hacer, rápidamente, todos a compartir y compartir y compartir lo que es el video. Vamos a mostrárselo a toda la mayor cantidad de gente que usted pueda, porque aquí el que más se mueve es el que más resultados va a estar teniendo. Así es de que, familia, salimos rápidamente del aire, nos estamos viendo. El día de mañana tenemos otra cita, otra gran presentación para poder compartir con usted y con toda su gente. Conectese de regreso a la misma hora. Aquí estaremos para estarles apoyando. Así que, familia, vamos con todo. Hay mucha emoción, hay mucho entusiasmo. Aquí andamos dándole, pero en grande. Así que, familia, no hay tiempo que perder. Vamos al terreno, familia. Hable toda su gente. Vamos a compartir este video a unas 20, 30, 40 personas, familia. Compártanlo en su muro, todos los que están en el Facebook, los que están en el YouTube, todos a compartir, porque eso es de lo que se trata este proyecto, familia. Compartir y compartir y compartir. Así es de que, nos vemos en la próxima presentación. Éxito y bendiciones para todos, familia. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!